En Cartagena son alrededor de 301 mil millones de obras sobre ese valor total que estamos revisando. Pero como hemos visto que hay retrasos y que hay demoras en el cumplimiento, vinimos a hacer como un recorrido para hacer ese llamado de atención a que se pongan al día en el cumplimiento de esas obras que hemos priorizado y que si no, pues nos va a tocar lamentablemente ejercer con la parte disciplinaria. Y hemos hablado en especial de unas siete líneas de obras que creo que son buenas para el departamento y para la ciudad. Unas que tienen que ver con mejoramiento de vías, obras que tienen que ver con acueducto y alcantarillado, obras que tienen que ver con escenarios deportivos y comerciales. Y lo que es más lamentable, este tipo de obras, observamos nosotros, que la ejecución va muy lenta y en eso estamos preocupados. Pero algo peor, lo que es el manejo financiero y la entrega de dinero va muy rápido. En la mayoría de las obras estamos encontrando eso. Lo que queremos nosotros como Procuraduría es que se ejecuten y que se cumplan. Y por eso vamos con ellas. Si no, irían para disciplinarios.